Asociación Mexicana, Colombia 2011, México 3, Canadá 0. Mira, te comentaba del padre, porque lo tengo en la mente todavía, le tocó la época de Ignacio Trelles en la UDG, el talento que tiene, yo no sé qué tan mal escoma, pero cómo le pega la pelota, la pone donde quiere, atención, no es a donde caiga, él busca colocarla ahí. De hecho, en la anterior, buscaba colocarla pegada al poste. Lo hace con tal facilidad, con tal técnica, que parece que acaricia la pelota y lleva potencia, lleva gran potencia el disparo y colocación. Y esto es este jugador, por eso ha destacado en su equipo y por eso está en el equipo mexicano, gordito. Yo no dudo de su calidad, me parece que tiene los tamaños para estar ahí. Yo veo la repetición de este gol y me parece más complicidad el arquero que una virtud de la punta de donde quiere poner la pelota. No, no me digas. Espérame, espérame, bueno, vamos a ver otra, repetición. Yo creo que el tipo tiene calidad, que tiene condiciones, que tiene muy buen trato de la pelota con pierna izquierda, pero un tipo que trae la playera a 10 de la selección de cualquier país creo que tendría diferentes condiciones y cualidades.